Grupo Cero Televisión Medallita de la suerte que te llevo desde niño Siempre te guardo cariño Cuando mi madre me puso la bradita ¿Has quedado bien con eso? Sí, es verdad Estoy acabado No puedo defender mi salario Tengo que cumplir 80 años 80 años quiere decir Me tengo que acostumbrar a tener poco dinero A tener poco trabajo Al tener pocas ilusiones Porque era a los 80 años Y le dije al hijo de ese amigo que tengo de 82 Y le dije aguantá porque estoy escribiendo el poema de los 90 Y no sé cuánto tiempo voy a tardar en escribirlo Así que por favor aguantá Sí, 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 sí Como se llama Rolando Rolando Te va Rolando Rolando 80 años no es nada ¿Qué? 80 años no es nada ¿Cuánta edad? No No Si 20 años no es nada ¿Eh? 80 años no es nada Si 20 años no es nada Te levanto en la sombra Te voy a llenar Con los cabezas Y es mi sol Es pelo la vida Estoy acabado Me llegó la hora La triste despedida de los vetos del mundo es inquietud Ya no soy más aquel muchacho puro Todo un señor desde esta tarde soy Sin embargo teatrito te lo juro Nunca pude ser más triste que hoy Voy a abandonar el teatro Me voy a dedicar a la política No, basta de política Muy difícil la política hacer política No, basta de política Hoy le expliqué a un lego Que quería decir basta de política Que vos entendí ¿Qué te explicas? Sí, por favor No hacer ni decir nada Intentando modificar la opinión del otro Si el otro es un enemigo Hay que atacarlo Si el otro es un amigo Hay que abrazarlo Pero no intentar modificarlo Adiós muchachos Compañeros de mi vida Tu barra querida De aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Y a un muchacho Yo me voy y no me resisto Contra el destino Nadie la talla Ya se acabaron para mí Toda la farra Mi cuerpo enfermo No resiste más Lo que yo estoy salvado Porque mi mujer La mujer que vive conmigo La señora Olga Está más joven Hace carrera de resistencia Se levanta a la mañana 130 flexiones Se queda despierta de noche Hablando con los fantasmas de la bruma Rompe dos ordenadores por día De la velocidad con gestión Déjame vivir la vida Del filero del gorrión Para nuestro ya es tarde No insistas No soy cobarde Me gusta ser como soy Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me gusta la farra El café La muchachada Y cuando hay una milonga Yo no puedo estar sin ir Hola Qué triste que estoy Nunca estoy tan triste Pleno verano Y estoy encerrado en Madrid Perimetrado Perimetrado Con la porunga en la mano No rima 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 Bueno por favor Háganme algo Porque soy un estúpido yo Vamos Príncipe fui Tuve un hogar y un amor Llegué a gustar La dulce espadión que Aragán Prototipo de atorrenta Robusto Gran bacán Despertar Si dormido estás Pedazo de Aragán Te gusta palpitarla Todo el día En la caprera Y oír las campanadas Del reloj de la almudena Salir de tu letargo Ganarte en tu pan Si no yo te largo Pedazo de Aragán Al campo Acá tarjilas Que el amor No da pa' tanto A ver si se entrevera Porque yo ya no te aguanto Si entro en de cara rota Pensá continuar Primero de mayo Te van a llamar El día del casollo Dijo el tipo La chotana Que el coso Debe siempre Mantener a la fulana Pero vos interpretad Las cosas al revés Que yo te las tenga Es lo que querés Aragán Pero el otro tipo de torrente Lo otro Aragán Despertad Si dormido estás Pedazo de Aragán Los últimos aplausos de mi vida Qué barbaridad Cris Daniel Bueno la verdad Que te voy a cantar ¡Vale, vale, venido! ¡Vale, que está bien! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Viva el verano! ¡Vale! 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 ¡Vale, que está bien! 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 ¿Qué? Van a llorar. Échate para atrás un poquitín. Échate para atrás. Eso es. ¿Por qué no apagas el micro de amenaza? Digo. Que hoy no funciona ninguna parada. ¿Por qué no me sacas la campanita? A ver, tú pidas. Certo. ¿Qué más? Entonces... Espera. Ahí sí. ¡Epa! Necesitamos fondos para contratar personal de asistencia técnica. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta eso? Eh... 300.000 euros al año. Porque hay mucha asistencia. ¿Aún no necesita su asistencia? Está el director de la asistencia y... Con ustedes el tango Fea. Procurando que el mundo no la vea, ahí va la pobre fea, camino del taller. A su paso, o a todas las mañanas, las burlas inhumanas la hieren por cualquier. Cuando alguno le dice una torpeza, inclina la cabeza, inclina de dolor, y piensa con amargo desencanto, ¿por qué se reirán tanto de mi fiel da señor? Una noche su vieja, en su vieja, en el cuarto llorando la encontró, y la fea pobrecita, la tragedia de su alma le contió. A aquel hombre que debía convertirla muy pronto a gastar, con su amiga Rosalía, la que ella más quería, se acaba de casar. Cada vez que la llevan a una fiesta, en procura de olvido y distracción, con el último acorde de la orquesta, en su alma vaniza otra ilusión. Sus amigas y a todas se han casado, solo ella es tan huérfana de amor. Pobre fea, ayer le han encarnado, el acuar de su hermana la violó. En plena juventud ya estaba vieja, nunca exhaló una queja, al ver tanta maldad. Soportando en su alma sola angustia, como un afro de angustia, la cruz de su fialdad. Para todos tenía una sonrisa, fue noble, fue sumisa, sus dramas nadie vivió. Pero fue tan pesada su cadena, tan onda fue su pena, que anoche se mató. ¡Muy bien! Hay otra, esa es la fea de la copa española, hay una fea también en la copa española. Era Ana María, por buena y por fea, la burla de todos, las risas del mayor. A nadie atraían sus trajes de seda, y nadie en la vida de amores le habló. Cuentan que una tarde un guapo motito, viéndola tan rara, se quiso burlar. Yendo de Guasita, con unos amigos, al pie de su reja, soltó este cantar. Ana María, Ana María la fea, que desgraciada eres, que aunque te vistas desea, nadie en el mundo te quiere. No pierdas tú la alegría, sal a tu reja, sal a tu reja y no llores, que yo te doy mis amores. Mi Ana María, viendo que, a ver cómo era. Que escuchó la copa loca de alegría, loca de alegría, la puerta salió. Y al ver que de ella, así se burlaban, de llanto y coraje, de rabia y coraje, la fea lloró. Y era su lamento, tan noble y sentío, que verlo hermosito, la burla cortó. Y al pie de su reja, dijo conmovido, besando unos labios, que nadie besó. Ana María, Ana María la fea, que desgraciada eres, que aunque te vistas desea, nadie en el mundo te quiere. No pierdas tú la alegría, sal a tu reja y no llores, que yo te doy mis amores. Mi Ana, mi Ana, mi Ana María. Ahora, vivimos en un país sin izquierdas. No existe la izquierda en España. Llamar a la izquierda que a la socialdemocracia. ¿Cómo? Que llaman a la izquierda a los demócratas cristianos, a los socialdemócratas. A ninguno. Bueno, llaman a la izquierda radical a Pablo Iglesias. Llamar a la izquierda radical a Pablo Iglesias. Está bien, a él lo hicieron abandonar la política, pero porque no es radical. Si no, van a hacer abandonar la política. A Rufián lo tratan peor que a Pablo Iglesias. Sin embargo, cada vez sube más, cada vez está más combativo, cada vez está más contento. Son personalidades, ¿viste? Pablo Iglesias era un líder universitario. Yo era un líder universitario. Y cuando me encontré con unos combatientes, lo primero que me dijeron me dijeron, Ojo, amenaza que esto no es la universidad. Lo primero que me dijeron. Por la duda, ¿viste? ¿Por qué hace este ruido esto? Por el micro. ¿Por qué? ¿Por qué está? Ah, está hueco. No le dices nada. Gracias. Qué lindo que era vivir a fuerza de coraje, ¿no? Cuando vivíamos en Viamonte, había que ir a comprar cigarrillos a Córdoba. Ah, no. Sí. Una cuadra y media. Una calle y media. 150 metros. Mamma mía, lo susto que me pegaba. Por lo menos 10 policías. 5 vestidos de policía y 5 vestidos de cilín. Pero ella compraba cigarrillos a la esquina. Cuando dejaba el coche, que dejaba el coche en un estacionamiento, bueno, a 150 metros de mi casa. Mamma mía. Pavón sentía caminando esos metros y medio. Estaba la facultad de medicina a la vuelta, ¿no? ¿Qué? ¿Por la facultad era o porque era así? Todo era así. El mundo era así. Era el 70 ahí. Y las sirenas. Los coches de policía. Bien, bien. Era la época que murieron 30.000 jóvenes. 15.000 de ellos. ¿Sabés cómo murieron? Les ponían una bolsa en la cabeza de plástico y lo tiraban al mar. Para que no pudieran respirar. Nunca nadie habló de eso. ¿Qué le ponen al argentino, viste? ¿Para qué vas a hablar? 30.000 muertos la dictadura esa produjo. Bueno. Claro, comparado con la guerra civil de España, la que murieron un millón. Pero 30.000 son muchos. Che, qué olor a quemarlo. No, no llena nada. ¿Qué? Ah, es solita que está, mirá, como toma agua. Se estaba incendiando. Tenía. Estaba ardiente. Qué iré. Nada. Bueno, cuídale. Qué bueno. No tienes calor, cruz. No, cruz no tiene calor. No. Eh, yo. No. El pobre anciano se piensa más joven de lo que es Con talento y con belleza y con dinero también El pobre anciano muriendo se quiere consagrar Como el amante futuro que el mundo no olvidará Como el amante futuro que el mundo no olvidará El pobre anciano se muere pero quiere enamorar A la enfermera de turno que le sonríe cordial Y la enfermera contenta pone al viejo en su lugar Cuando le dice sonriente, abuelo es la hora de mear Y el viejo tranquilamente le dice mirándola Estoy un poco viejo caído No tengo fuerzas ni para amar La enfermera internecida La enfermera internecida Siente por el moribundo El deseo de vivir a su lado Amar y hacerlo gozar El deseo de vivir a su lado Amar y hacerlo gozar Amar y hacerlo gozar Se metió en la cama Junto al moribundo Y todo fue sublime Pero nada contendió Más la enfermera quedó Más la enfermera quedó Mágicamente impactada Amó con pasión al viejo Y el viejo no se murió Amó con pasión al viejo Amó con pasión al viejo Y el viejo no se murió ¡Bien! 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 No, no, no... Estaba llamando, era una llamada internacional Pero no contestaba La barra del boliche borraza el pernón Mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró Maula, que ante el insulto callaste Maula, que cobarde este chiquete Maula, que solo te tres valientes Cuando una noche de farra te ves enfrente De una mujer El problema es que no me puedo morir No por amores, ni nada No me puedo morir porque tengo mucha obra inédita Tengo unas 1500 páginas inéditas Hay 300 que están por una otra en armar Hay otras 300 que faltan unos 200 páginas inéditas sin armar Más 150 cuadernos Que alguna volvés siempre escribo en los cuadernos Te quiero mucho, poquito y nada Cuando te morís te vas a la concha de tu mamá Bueno, no me tiene nada que cantar No, pero no encuentro Ya vio lo que quiero A veces que dicen El lujo pantaleón Hasta la chata El albanaque nos bate Que el lunes Que se ha acabado la vida bacana Que se viene a lume una nueva semana Consume y tombo Programa escorchador Rumeando para el taller Bajo ser fina Que en la milonga ser La iba de fina La reina del salón Hacerse otro llamar Del trono se bajó Para ir a la burra El lundo pantaleón Hasta la chata Con trajes pulerón Y una alpargata A hacer un espado Jugaba cien y cien Y hoy va a cargar carbón No hay ni que Es una acuarela De Buenos Aires Si vas a los bailes Párate en la puerta Campané a las minas Que sepan bailar No saques paquetes Que dan pisotones Que sufran y aprendan Afuera se plancha Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al puerto Que puedes tentar Hay mucho laburo Te rompes el lomo Y no hay hombre pierna Irá a trabajar No vayas a lecherías Pa' tomar café con leche Morfate tus pucheretes En el viejo tropezón Y si andas y medio encima Pedí liciado a los mozos En una forma muy digna Pa' evitarte el papelón Refrescó Limones, chufas No los tomes ni un membroma Piántale a la leche hermano Que eso arruina el corazón Mándate tus buenas cañas Hacete amigo del whisky Y antes de morfar Rosiate Con los cuantos Y vas a los bailes Párate en la puerta Campané a las minas Que sepan bailar No saques paquetes Que dan pisotones Que sufran y aguanten Ven a fuerce planchar Aprende de mí Que ya estoy juzgado No vayas al puerto Te puedes estar Hay mucho laburo Te rompes el lomo Y no hay hombre pierna Irá a trabajar Planchar ahí Es que no te sacan a bailar Planchar es que no te sacan a bailar Claro Ellos tienen que quedar planchando Parada Porque planchas el vestido ¿Qué? ¿Llanzas el vestido? ¿Cuándo estás planchando el vestido? A ver otro Pato Pato ¿Pato es lo titula? Pato es pobre Pobre de mí Pato 1928 Ayer te vi pasar con aire de bacán En un agua tureco Pera Te saludé Y vos te hiciste el gir Como si no me conocieras Llevabas en tu cara Blanca de fifí Más polvo que una carretera Fue tan la bronca Fue tan la bronca que yo me agarré Que quise gritarte así Pato Fuiste en todo momento Pato Aunque quieras despistar Seco Hoy tenés apartamento Y te pasa mucho vento Pa' lucirte en el pigal Pato Que peinas a la gomina Hoy sos Milonguero y compadrón Cuando Te dé la espiante La mina Volverás a nuestra esquina A mangarpar el bullón A la bola amargo Metido en mi vida Una condena De la maldición De los ojos Condena 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 Viste que es el mie de este que te es Parecía un aterrizaje Si, el escándalo, si ¿Eh? Si Otra vez ¿Qué pasa? Me lo pongo ya No te preocupes Eso es muy alta Se tiene que echar un poquitín para atrás Yo creo que está bien Yo te nombro Libertad Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está muerto No, empiezo cada vez Para, para, para Escúchame Ponete un poco más acá Dos, dos No, no Ahí, ahí A ver ahora Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el benció Por el beso clandestino Por el beso clandestino Por el beso censurado Por el joven exilado Por los nombres prohibidos Yo te nombro libertad Te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres Que no nombro por temor Por la idea perseguida, por los golpes recibidos Por aquel que no resiste, por aquel que se esconde Por el miedo que te tiene, por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan Yo te nombro libertad Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados Por la gente sometida, por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado Por los huecos apagados, yo te nombro libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Tu nombre y otros nombres que no nombro Por temor Yo te nombro libertad Menos mal que no escucho la asunto Porque si no hubiese dicho que me salió una hija comunista O se toma la canción por ahí O se toma la canción por ahí Hola, buenas tardes Una pasión Letra de Menaza y música, creo que de Leandro Me ha hecho una música también Valencia Que voy a ver si la consigo acoplarla A ver Una pasión en el viente Que me lleva de la mano Por caminos nunca visto Y que nunca me has contado Tú me hiciste comprender Que engañarte era muy malo Y lo peor vida mía Es que llegué a comprender Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Y hoy que tan hembra me siento Hoy tengo que confesar Que no me atrevo a probar Sino con algún amigo De mi enamorado ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa rosa que ves Estendidas a tu paso Estendidas a tu paso Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Que ya no caben mis manos Quizás con elegancia Para que puedas sentir Para que puedas sentir Que el mundo entero se abre Que el mundo entero se abre Para que puedas sentir Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Porque a mi lado te quedas Un bate sobre las rosas Un bate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestras almas serán La semina de la rosa Y nuestros cuerpos serán El perfume de la rosa Y nuestras almas serán La semina de la rosa ¡Olé! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Y ya ser verdadero el asunto Dale, Clemón Sí, mamá Cántame una a mí después ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡B Feató! ¡B feató! ¡Gracias! ¡Gracias! Le regaló una katana Maduro la agarró así, así Y Maduro a él le regaló una guitarra Antes también era músico El primero para mí no tenía sentido pero después resulta que es músico el hombre con ese cuerpo Así que vos tenés futuro Un hombre solitario no es un hombre pero un hombre que construye semejante soledad semejante fortaleza de palabras una contra otras águila abraza en medio de las cumbres y todavía más no es un hombre solitario un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado un hombre que canta desesperadamente el porvenir brújula atascada en una dirección siempre diferente no tiene norte no hay altura no hay altura que sobrepase mis últimas palabras escribo y lo sé el viento me llegará lejos de mí alguien alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde esplendida morirá por mí me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible se pudre y no se pudre muere y canta a la vez se deja volar y para caer pesadamente corre a sus a sus vértigo de luz el hombre un perfume una música a punto de olvidarse abro la boca y en un voz de su universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires hombre a ave solitaria minúscula y grandiosa el vuelo tembloroso el último va el vértigo de luz el hombre un perfume una música a punto de olvidarse la 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 Cuando yo volví a Buenos Aires, no me acuerdo en qué año. Bueno, a ver, a lo mejor te voy a la primera vez que volví a Buenos Aires. ¿Cuánto? 95. ¿Por qué es el menazo? Ah, es el crónico. Pero no sé. Bueno, me recibió todo el lupo, me llevó a la radio, y en la radio descubrió toda mi vida. ¿No? Entonces, la vida sexual, yo le digo, yo acepto, ¿no? No, dice, pero amenaza. ¿No? Salvó con su olfato inteligente, salvó a muchos jóvenes porque iba por las facultades a impedirles que fueran a la guerrilla. Porque era un momento en donde él se había enterado que se estaba por declarar una guerra total con aviones. De la guerra total del gobierno, ¿no? Tenía influencia. Yo entré en el ordenador del gobierno. Bueno, yo no. Pero había un señor que era un trabajador muy importante que trabajaba ahí. Y entonces nos comentaba lo que había en el ordenador. Nada, ella salvó a muchos jóvenes que iba por las facultades a prohibirles a los jóvenes que fueran a la guerrilla. Cuando, diez años antes, era el bebé, ¿no? Los alentaba para que fueran a la guerrilla. Alfredo Mólez, que es como lo quería yo Alfredo Mólez, ¿eh? Murió. Bueno, bueno, Alfredo Mólez, cuando yo lo encontré, porque tenía un dolor precordial, estaba al borde de un infarto. Entonces, él ahí me confesó, ¿no es cierto?, que después de un discurso que yo di en la universidad, en la facultad de medicina, él fue y se agotó en la guerrilla. Fue el único que se salvó del comando Che Guevara, el comando que murió en Paraguay, ¿no? Bolivia. Bolivia. Sí, el Che Guevara dice, ¿quién de vosotros viene conmigo a tirarse en paracaídas a Bolivia? Y Mólez abarró y dio un paso al frente rápido. Y entonces el Che Guevara le dijo, no, usted no, usted es muy impetuoso. Y fue el único que se salvó del comando Che Guevara. Murieron todos ahí en Bolivia. Era una trampa. Qué gente, ¿eh? Mamma mía. Bueno, que al final tengo la culpa yo de tener una hija comunista, ¿no? Hay otra canción muy bonita, Soldadito Boliviano, que es... ¿Cómo? Un poema de... Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Esa, ¿no? Sí. Que tiene el estuque, que le ha matado a tu hermano, pero algo así. El Paco Ibañe, me parece. La canta Paco Ibañe. Ya lo conté esto, pero es tan gracioso que lo he puesto en los Mólez. Le quitó, le sacó, consiguió un cheque en blanco de Fidel Castro. Fidel Castro, porque era periodista, ¿cómo le llamaban? Médico periodista, que era, ¿no? Entonces, Fidel Castro le dijo que tenía que hacer una campaña de las operaciones de ojos, que estaban los mejores opulistas en Cuba. Y entonces, Mólez le dice, bueno, extiendanme un cheque en blanco para los gastos. Y le dijo, oh... Entonces, Mólez le dijo, así que yo tengo que confiar en usted y usted no confía en mí. Y Fidel Castro le firmó un cheque en blanco. Era bravo, Mólez. Después, con la publicidad que hizo, fue a Lendelón. Esto ya lo conté, estoy viejo, ¿eh? Pero no aquí, no, no. Ah, no, aquí no. Fue a Lendelón, operaste los ojos, operando los ojos, con éxito, quiso pagar. Y le dijeron, no, acá en Cuba la medicina es gratuita. Entonces, el tipo regaló seis ambulancias. Pero le curaron la vista. No veía y vio. ¿Qué experiencia eres cubana? Vos también fui de Cuba, ¿no? Alucinante. No, alucinante, viste. Alucinante. Tiene un poema precioso, Alejandro. Así me acuerdo. Los amigos que me llevaron, antes de irme al hotel a la noche, me decían, tenés cuidado con lo que haces, que en las paredes hay micrófono. Tenés cuidado, no con lo que haces, tenés cuidado con lo que decís, que en las paredes hay micrófono. Entonces, yo con ese dato, toda la noche grababa a Freud y le leía 15, 20 páginas de Freud y le leía delante del micrófono. Lo volví a loco. Lindo, jovenito. Yo estuve en un acto de fiestas, pero estaba en la plaza. Entonces, toda la gente estaba ahí, ¿no? Entonces, llegaba hasta la concha de su madre. Entonces, el tipo dijo, no, vamos a acercarnos. Vengan, rodéenme en círculo. Ni coronga, ni miedo de lo matar, ni de lo atacar. Me rodean en círculo y así, en menos espacio, vamos a hacer más. Y dio su comprensión. Porque te investigaron, ¿no? Al lavado sea el santísimo sacramento del altar y a la Virgen conseguida sin pecado original. Yo también fui cristiana para el FBI. ¿Cómo era? Yo también fui cristiana, parece de ahí. Sí, claro. Se lo ha escrito. ¿Ah, sí? ¿Qué le dices cuando me torturaron? Porque yo firmé el manifiesto de... Cuando apareció Cuba, cuando apareció... Se escribió un manifiesto entre todos los intelectuales en apoyo a Cuba Revolución. Y yo lo firmé. Pero estaba haciendo el servicio militar. Bueno, me encerraron en un calabozo. Y me levantaban toda la noche a hacerme preguntas. Y yo le decía, no, pero usted lee mi poesía. Yo soy democristiano. Democrático y cristiano. ¿Me entiende, señor? Sí, lo entiendo. ¡Pá, me tiraron un tacho de agua! ¡Pá, me tiraron un pato de 15.000 kilómetros como castigo. Y yo fui, me agarré, vi donde había un poco de sol, tiré los tropazos y me acosté a dormir. Me quedé dormido al sol. Después me agarraron 15 días de calabozo. Me escapé del calabozo, agarré la ambulancia y salí con la ambulancia. No te iban a parar. Con un brazalete rojo. Con tanta mala suerte que en la calle morriste choco con la ambulancia. Yo aprendí a manejar en el servicio militar. Más o menos, ¿no? A los bolsos. Bueno, vamos a ver ya tarde, ¿no? Que tiene que empezar el concierto de Cremont y Bernice, nuestra cantante internacional. Pero Virginia no cantó nada. Virginia no cantó. Es canto de Virginia. ¡Cantó! ¿Un hombre solidario? ¿O cuál? ¿No te piensas? ¿Es esa? ¿Es esa? ¿Es esa? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Pero es Sandra, ¿no? Es otra. No, 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 no. Un hombre. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, han dilaborar en medio de las cumbres. Y todavía más, no es un hombre solitario. El hombre solitario no es un hombre solitario no es un hombre solitario. El hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección, en una dirección siempre diferente No tiene, no tiene, no tiene, no tiene orden No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo hilos, el viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde es vendida, alguna tarde es vendida Morirá por mí El esfuerzo a comprender y el hombre es inasible El esfuerzo a comprender y el hombre es inasible Se pudre y no se pude Muere y canta la vel Se deja volar y para caer Pesadamente volar a sus alas Vértigo de luz El hombre un perfume Una música apunto de olvidarse Abro la hoja Y en un postejo universal Ascino profundamente Tu cuerpo y salto Por los aires Hombre, ave solitaria Minúscula y grandiosa Vuelvo tembloroso Vuelvo tembloroso Del último paz Un hombre solitario No eres un hombre Un hombre solitario No eres un hombre No eres un hombre ¡Bravo! Bueno A ver... ... Nos despedimos hasta el próximo sábado gracias, muy bien buena semana, nos vemos en un ratito aquí en el concierto de Clemos Luní en el Teatrillo Grupo Cero vayan al servicio, vayan a tomar bebida comer algo, que empezamos empezamos ya